En este video vamos a obtener la transcripción de cualquier video de YouTube. Para eso vamos a trabajar con un script en Python que nos va a permitir descargar ese video para luego utilizar Whisper, un sistema de reconocimiento automático de voz entrenado con más de 600 mil horas de datos supervisados y que es parte de los productos open source de OpenAI. Así que manos a la obra. Vamos a crear nuestro espacio de trabajo. Así que voy a crear una carpeta mkdir youtube transcript y dentro de la carpeta vamos a inicializar nuestro entorno de trabajo. Así que le vamos a ir python trends menos m virtual m y agregamos este espacio y luego vamos a activarlo directamente y ahora sí poder trabajar con todo lo que vamos a necesitar. Primeramente y cabe mencionar que vamos a utilizar una librería que nos va a permitir obtener el video para luego utilizar Whisper que es de OpenAI para generar la transcripción. Todo en un script muy simple que vamos a trabajar. También este script nos va a permitir guardar la transcripción en un archivo y de esta forma utilizarlo según sean nuestras necesidades. Para ello lo que vamos a hacer ahora es decir pip3 install y vamos a agregar OpenAI Guión Whisper que nos va a permitir trabajar con este recurso y claro generar el transcript. Una vez que se agrega a nuestro proyecto también vamos a agregar la librería de P2 que nos va a permitir obtener el video. Así que vamos a esperar a esta instalación para luego proceder directamente a la de la siguiente librería que requerimos. Pip3 install y con eso ya tenemos todo lo necesario para trabajar dentro de nuestro proyecto. En mi caso voy a abrir mi editor de código que es Visual Studio Code. Dentro de Visual Studio Code lo que voy a crear sería una nueva carpeta. CRC donde va a vivir nuestro código. Un nuevo archivo. Main.py. Y con eso voy a pegar el script. En este caso te voy a dejar este recurso en un repositorio aquí en la parte inferior para que puedas analizarlo a detalle, modificarlo o lo que necesites. Pero entendamos particularmente qué hace. Lo primero que tenemos por acá es las librerías o recursos que vamos a importar a este script. Luego en la línea 6 estamos definiendo nuestra función que va a recibir la URL del video. Para luego trabajar con el modelo de Whisper. En este caso vamos a utilizar el large. Te voy a dejar también la documentación de Whisper para que puedas entrar más en detalle y entiendas otras particularidades de cómo funciona este recurso. Pero para este ejemplo, con este modelo nos va a permitir trabajar con cualquier video de YouTube. Nuevamente vamos a tener una serie de líneas de código que nos van a permitir preparar nuestro archivo. En este caso agregándolo con la fecha y hora en la cual fue creado. De esta forma podemos identificar diferentes videos que nosotros vamos a estar trabajando. Una vez que tenemos eso en la línea 13 a la 15, lo que va a suceder es utilizar esta librería que nos permite descargar el video. Lo único que necesitamos sería en este caso el audio y lo vamos a guardar en un archivo llamado audio-spanish.mp3. Luego de esto lo que vamos a hacer es trabajar con nuestro modelo de Whisper para generar el transcript de este archivo. En este caso pasándole audio-spanish.mp3. Con ello lo que vamos a obtener sería ya la transcripción. Esto puede llegar a tardar un poco la primera vez ya que descargará el modelo, en este caso el que estemos utilizando, y luego generará la transcripción. Así que no te desesperes, pero lo vamos a ver en el ejemplo. Una vez que ya tenemos este recurso, lo que vamos a hacer es crear un archivo .txt en la raíz de nuestro proyecto, ya que ahí vamos a guardar el archivo con la fecha. De esa forma vamos a poder tener un histórico de todas las transcripciones que estemos trabajando con este script. Al final lo que vamos a hacer en la línea 21 a la 23 es utilizar este archivo para luego guardar el resultado que nos está dando la transcripción del video. En este caso utilizando el modelo de Whisper de OpenAI. Al final lo que hacemos en la línea 23 es imprimir el resultado. Esto para ver en la consola que ya está lista nuestra transcripción. Al final tenemos una validación del sistema para que veamos que si estamos pasando el argumento, en este caso que sería la URL del video, y estamos listos para ejecutarlo con la función que está en la línea final. Y de esto ya tenemos nuestro script listo para descargar un video, obtener el audio, mandarlo a Whisper y obtener en este caso la transcripción. Así que guardamos y ahora ha llegado el momento de obtener la URL de un video. Aquí en mi canal de YouTube, en el cual te voy a invitar a que te suscribas y actives la campanita, voy a obtener este video, en este caso la URL, para obtener su transcripción. Aquí la he abierto en otra pestaña, voy a copiar la URL completa y ahora sí vamos en este caso a ejecutarlo desde la terminal. En la terminal lo que vamos a hacer es ejecutar el comando basándole la URL del video. Así que para ello vamos a ir a Python 3 y luego vamos a ir que source main.py y le vamos a pasar el video. Vamos a darle enter y como te menciono, es probable que aquí inicialice la descarga del modelo que estás utilizando. Puede llegar a tardar unos cuantos minutos, ya que podemos estar utilizando el modelo large, el cual pesa aproximadamente más de 2 gigas. No te preocupes, deja que la instalación suceda y luego vas a obtener, en este caso, la transcripción, la cual también se tarda un poco, ya que recordemos que va a descargar el video con la librería de P2 y luego con eso va a procesarlo por medio de Whisper desde tu computadora. Y con eso vas a obtener la transcripción que se va a guardar en el archivo con la fecha y hora en el cual momento fue creado. Y como puedes ver, ya tenemos la transcripción del video. Aquí podemos ver un ejemplo. El video es corto, por lo tanto vemos. Hola, mi nombre es Oscar Barajas, mejor conocido como GeneDX. Soy un profesional del desarrollo de software con más de 20 años de experiencia y déjame decirte que lo ha hecho perfectamente, entendiendo cada una de las palabras, también lo que he dicho en inglés como la palabra Platzi y con eso podemos darnos cuenta que Whisper funciona de manera correcta. Ahora, si nos movemos a nuestro editor de código, podemos ver que aquí tenemos ya nuestro archivo, podemos ver la transcripción y también tenemos el archivo MP3, que en este caso fue descargado. Y con esto vas a poder obtener las transcripciones de cuanto video tú quieras. Espero este script te sirva y pueda ayudarte a generar esas transcripciones y con ellas poder hacer lo que desees. Así que espero te haya gustado. No olvides suscribirte, activar la campanita y nos vemos en más cápsulas de aprendizaje, implementando inteligencia artificial y recursos para agilizar los procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!